En exitosa Perú, te buscamos. A ver, tres alertas informativas. Ayúdenme, por favor, en esto. Ayudemos a la familia, porque... Ay, 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 las cosas. En Lima Norte hay una familia que está desesperada por una niña de 14 años que ha desaparecido el último fin de semana. Dejaba una cartita pidiéndole disculpas a la mamá, al papá. Ustedes me han criado bien, gracias por darme todo, pero la malogré. Dice el papá que la menor iba a agarrar al laptop y se metía al baño. Él trataba de ver quién es, trataba luego de ver con quién habla, con quién se relaciona. El último fin de semana salió, pero así como agazapá de casa y no regresa hasta ahora. Por supuesto, la familia está desesperada. Esas desapariciones tienen un riesgo brutal. Ayúdennos, por favor, a encontrar a Jordán Alfonso Ramírez Oliveira, de 14 años, desaparecido en Lima, en Carabahillo. ¿Cuándo? Ayer, 25, a las 9 y 30 de la noche, salió de casa. No dijo a dónde, nadie sabe. Está con casaca azul marino. Está con short jean de color azul, zapatillas blancas, mochila celeste, estrigueño, tiene cabello negro, un metro 60 de estatura, ojos negros también y de contextura delgada. Jordán Alfonso, 14 años, desaparecido. Ayúden a encontrar a la familia, llamando al 114 si tienen datos. Segunda alerta informativa, 7 y 50, menor de edad, 17 años. Somara Yosilín, Roca Jesús, desaparecía el 24, esto es sábado, a las 8 de la noche, en Ancash, en Casma. ¿Qué pasó? Salió de casa sin que sus padres se dieran cuenta. Estamos hablando de la, dice ahí, en la tarde, aunque el registro de la desaparición diga 11 y 20 de la noche. Entonces, no saben, los familiares que han estado, que están pidiendo ayuda, no saben cómo ha estado vestida, pero ella es trigueña, de cabello negro, un metro 40, es bajita, metro 40, tiene 17 años, ojos negros y de contextura regular. También información, por favor, al 114, desaparecida en Ancash, en la provincia de Casma, en el distrito de Casma. Y la última alerta informativa, en esta secuencia, te buscamos hoy, a las 7 y 51, 11 años de edad, María Edelma Ayala Laura, desaparecida en Cusco, en la convención, en Santa Ana, distrito, el 24 día sábado, 11 de la noche, salió de casa y no regresó. Eso no es fiesta de Interrame, ni nada, porque seguramente ha estado seducida, y es lo que hay que investigar para desaparecer y no regresar a casa. Está con polo, manga larga, de color negro, pantalón jean y zapatillas blancas. Es de cabello negro, es mestiza, un metro 50, ojos negros y de contextura delgada. Por favor, toda la información que tengan sobre cualquiera de los tres o sobre alguno de ellos, llamen al 114 de la Policía Nacional, están ayudando a una familia que ya se imaginan cómo está desesperado. ¡Gracias! ¡Gracias!